Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy, vamos a estar hablando de los nuevos labiales de Mercadona. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y hace un par de días Mercadona sacó una nueva colección y es la colección Velvet. Entre ellos están los labiales mate, también sacaron un dúo de coloretes y también sacaron tres tonalidades que prácticamente son estas mismas tres tonalidades en esmaltes que tienen acabado mate. Yo de toda la colección simplemente me fui por los labiales porque a mí no me gustan los coloretes en crema y los esmaltes en acabado mate tampoco son como mi favorito. Pero ustedes saben que los labiales en acabado mate, esos son mis labiales favoritos. Entonces, ellos sacaron estos tres colores, que déjenme acercárselos para que los vean exactamente cómo son. Tenemos aquí este rosadito que es bastante clarito, tenemos este morado que tiene como un toquecito fucsia y por supuesto tenemos este rojo fabuloso, ¿verdad? Que es un rojo bastante, digamos que oscuro, es como un rojo sangre, realmente es el tipo de rojo que a mí me gusta. Y por supuesto, había que probarlos. Los labiales tienen como nombre los Verde Matte. Mírenlos allí para que lo vean exactamente tal cual es el packaging. Son unos labiales que son más o menos pequeños, tienen un precio de 4 euros cada uno. Y los únicos tonos, como ya les dije, fueron estos tres. Hay una cosa que me llama la atención de los labiales de Mercadona y es que me estoy dando cuenta que cada vez que sacan una colección, los labiales siempre vienen más o menos en este rango de tonalidades. O sea, ellos no se arriesgan a sacar otras tonalidades que vayan como muy lejos de estos tres porque todo el mundo se pone un rosadito claro, a mí este color me encanta. Entonces, obviamente ellos entenderán que hay amantes de estos colores y por supuesto un rojo. ¿Quién se les resiste a un rojo? Y más si este tipo de rojos. Entonces, me he dado cuenta que ellos se mueven como en esos rangos y quizás, digo yo, que para ellos son como las tonalidades que son las que más se meten. Entonces, digamos que son un tiro al piso, es una venta segura. Pero bueno, obviamente estos labiales había que ponerlo en prueba. Y en el día de hoy, por supuesto, ya yo les he ido grabando. Y tengo que decirles, señores, que me los puse bastante temprano y hasta ahora puedo decir que para mí esta es la mejor fórmula que ha sacado Mercadona por lo menos de los labiales que yo he probado. Yo no he usado ningún labial de su gama fija como tal, sino que he probado de los que, por ejemplo, probé los Color Fix el año pasado, probé los que sacaron hace poco, que para mí, yo pensaba que esos eran los colores como de otoño, que son estos, que son los mate vibrante, que yo les hice una reseña y se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información. Estos colores me gustaron y estos, que son los últimos que he probado. Y para mí, esta es la mejor fórmula que ellos han sacado. Para mí, estos son los labiales que más me han durado. En primer lugar, ellos prometen un acabado velvet. Sinceramente, para mí, cumplen lo que prometen, porque sí es un acabado velvet, sí tiene buena pigmentación, cubre bastante bien, no deja parches. Entonces, la sensación en el labio es una sensación, es aterciopelada, es velvet, como ellos dicen, pero cuando van pasándoles horas, tú no percibes el labial. O sea, no es un labial que sea pesado. En algún momento, tú dices, mira, esto es efecto segunda piel, porque no recuerdas que tienes el labial hasta que pasas por un espejo y te ves. No es un labial que transfiera, porque yo he tomado muchísima agua. Hoy ha hecho bastante calor aquí en Sevilla, y he tomado muchísima agua y el labial está allí. He comido y el labial está allí. He comido fruta y el labial está allí. Es verdad que, como pueden ver, en el labio superior sí se ha ido perdiendo un poco. De todas formas, les voy a dejar un clip para que vean antes de comer y después de comer. Y aquí estoy de nuevo. Ya yo llevo tres horas con el labial. He hablado muchísimo, porque no hay forma de que me haya hablado muchísimo. He tomado agua, no he comido absolutamente nada. Y miren cómo está el labial. En el labial superior se nota que se está perdiendo un poco la intensidad, pero del resto, yo lo veo bastante bien. Señores, es un labial que es bastante cómodo. Yo no puedo decir que lo siento, no puedo decir que me molesta. Sí es un labial que es un poco seco, pero yo creo que, o no siento que me reseque el labio. Entonces, nada. Yo voy a comer ahora y luego que termine, obviamente, me voy a sentar aquí para que vean cómo va el labial. Pero hasta ahora vamos muy bien. Bueno, señores, aquí estamos nuevamente. Ya yo comí. Bueno, tengo como unos 20 minutos de haber comido. Quiero que vean cómo está el labio. O sea, si uno se ve de frente, no se ve nada mal. Obviamente no está intacto y obviamente el labio superior es el que más le falta, pero el labio inferior yo lo veo como bastante... Es que está bastante bien. En cámara quizás no se ve tan bien como yo lo estoy viendo aquí, pero se ve bastante, bastante bien. Así que nada, son ahora casi las 4 de la tarde. Entonces yo, antes de que se me vaya el sol, me voy a sentar aquí con ustedes para dar las conclusiones del mismo. Y como vieron en esos clips, se pueden dar cuenta que el labial ha resistido bastante lo que es la hora de comida. O sea, ya van a ser las 5 de la tarde y miren cómo está el labial. O sea, con la boquita cerrada, a no ser por esta línea aquí abajo que falta, está bastante bien. Aquí abajo el labial... No voy a decir que está intacto, porque intacto, intacto no está. Obviamente ya han pasado más de 5 horas, pero se ve muy, muy bien. Realmente es un labial que me ha gustado. O sea, es una fórmula que me ha gustado. Déjenme hacerle el swatch de los 3 colores, porque nada, no se las he hecho. Este es el tono 01, que es este moradito, que es el que yo llevo en los labios, que me parece fabuloso. Y este es... Se llama así, 01 morado. Este es el 02 rosa, ¿verdad? Como ya se los enseñé, 02 rosa. Y el 03 rojo. Ellos les puse a los sellos. No se complica. Mercadona realmente no se complica con esto de los nombres de los cosméticos. Allí se los dejo. Esto ya lo vean. Allí. El swatch del 01. El swatch del 02. Miren qué bello ese rosado. Y el swatch del 03. La verdad que son unos colores que están bastante lindos. Otra cosa que les iba a decir es que a tú aplicártelos no es que se van a secar en dos segundos, pero sí son unos labiales que se secan súper rápido. Pero claro, sí te dan tiempo a que los trabajes bastante bien. Y la sensación, como ya les dije, no es nada pesada. No reseca el labio. Se sienten bastante cómodos. No son ni tan líquidos ni tan secos. O sea, su fórmula no es tan líquida como que... O sea, su fórmula no es tan líquida que se te vaya a meter por las linecitas de expresión, pero tampoco es tan seca como para que sea una pasto. No, esto digamos que están bastante en el medio. No son ni muy líquidos ni muy pastosos. Así que me parece que están perfectas. Realmente, esta fórmula sí me ha gustado por completo. Es verdad que las otras fórmulas me han gustado, pero para mí han sido unos labiales que son como para el día a día. Estos no. Estos son unos labiales que tú te lo puedes poner en la mañana y son unos labiales que a mi parecer van a durarte todo el día. Por eso quise probar esta fórmula. Obviamente, el rojo... Bueno, estoy enseñando esto y digo los rojos no. Por eso fue que quise probar este color porque es un color que es oscuro, es un color que... Los colores oscuros siempre son más difíciles de trabajar y son más difíciles de que aguanten en el labio y este realmente a mí me ha aguantado y me ha aguantado bastante bien para mi gusto. Así que realmente esta es una fórmula que me ha gustado muchísimo y realmente recomiendo. Los tres colores están fabulosos. Ahora, para el otoño y el invierno estos colores no pueden faltar. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Manitas arriba si te gustó este video. Cuéntame, tú tienes los labiales, te gustan, no te gustan, qué te parecen. Yo recomiendo personalmente que corran por ellos porque la colección acaba de aterrizar a Mercadona y me parece que estos labiales sí valen la pena. Como ya les dije, déjenme todos sus comentarios allá abajo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo usted le da clic y se suscribe. También al lado está la campanita y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.